Compra Max y gana un carro 0 kilómetros o una patineta. Ve a tu pet shop o veterinaria más cercana y compra Alimento Max. En el empaque encontrarás un sticker. Ráspalo y escanea el código QR. Ahí podrás registrarte y participar en el sorteo. ¡Corre a participar! Aplica términos y condiciones. ¡Autoriza Coljuegos!